Ella le gusta todas las voces, piambóticas, una sinópata, una próbata. Ella es un maíz, le da con llamarme, y yo le digo que se va a empezar a quedarle. Y yo le doy el toro en todas las posiciones, y ella dice, dice que soy su pana, que le quita la cara. Ella dice que yo soy el pana de la compase, es que la tiene amarrota si me hace case. En este mundo tú la pasas, pero dices mejor, pero sin enamorarse, son requisitos que otros no han usado. Y ella solo dice, wow, lo que yo cuando nunca se inventa, porque estamos asustados, se lo ha inventado. Ella no está enamorada de mí, me quiero mucho, pero me gusta como yo le doy, no 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 le doy. Ella no está enamorada de mí, me quiero mucho, pero me gusta como yo le doy, no 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 le doy. Ella no está enamorada de mí, me gusta como yo, no le doy, no le doy, no le doy, no le doy. Que no para de vos